wow 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 iphone por aquí iphone por allá iphone 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 x iphone 8 cuántos rumores vídeos noticias filtraciones hay acerca de este dispositivo ya nos estamos acercando al gran lanzamiento del iphone 8 hola amigos antes de caché que cómo están en esta ocasión les traigo varios rumores de lo último que tenemos acerca de el iphone 8 iphone x iphone pro como lo quieran llamar vamos a hablar acerca de todas estas filtraciones que hay acerca de estos dispositivos unos días antes de su lanzamiento este vídeo no lo vamos a hacer así vamos a hacerlo frente a la cámara vamos a hablar con la gente y vamos a hablarle claramente lo que hay acerca de este dispositivo ok bueno amigos lo primero que debemos de saber es acerca del diseño como pueden ver aquí tenemos una imagen en donde podemos ver un iphone con una pantalla más grande un poquito más compacto pero en sí no me gustó el diseño de la pantalla como pueden ver está muy diferente a lo que vemos convencionalmente pero no me llama mucho la atención todo esto continuando hablando acerca de la pantalla este teléfono va a tener tecnología o led por primera vez vamos a ver posiblemente un iphone que cuente con esta tecnología en su pantalla esto es un gran avance y me gustó mucho este rumor hablando acerca de la proporción que va a tener esta pantalla se dice que va a ser de 5.8 pulgadas según un rumor también se dice que no van a venir solamente dos dispositivos como vimos el año pasado vino el iphone 7 y el iphone 7 plus también se dijo que iba a venir el iphone edition el iphone 7s y el iphone 7s plus pero según varias especulaciones por no seguir con la misma tendencia de siempre de traer una versión con el mismo nombre y con algunas cositas cambiadas como es la versión ese van a traer en esta ocasión el iphone 8 y el iphone 8 plus posiblemente pero no estoy confirmando nada pero tenemos casi mente confirmado que va a venir un iphone que va a cambiar radicalmente lo que es el diseño del iphone actual bueno amigos hablando acerca del lector de huellas dactilares como sabemos a poco al principio intentó implementar esto dentro de la pantalla como sabemos que vamos a tener una pantalla más grande en este dispositivo pero no les ha funcionado la tecnología como han querido y han tenido muchos fallos y si continuaban así y van a tener que retrasar el lanzamiento de este dispositivo como una alternativa se conoce hasta ahora con varios rumores dicen que va a tenerlo en la parte trasera también otro rumor dice que en vez de tener un lector de huellas dactilares van a utilizar la tecnología del reconocimiento facial sería genial algo que debemos de tener bien pendiente es que las unidades de este dispositivo van a ser bien limitadas así que desde el día del lanzamiento en la preventa debes de ir apartando tu iphone 8 iphone x iphone pro hablando ya acerca de los internos este posiblemente cuente con el chip a 11 y venga en capacidades de 64 gigabytes 256 y 512 gigabytes pero una de las partes que más me llamó a la atención de los internos es que posiblemente este nuevo iphone venga con 3 gigabytes de memoria ram o sea este iphone va a ser la bomba por así decirlo no me refiero en no 7 ya hablando de la parte más importante por así decirlo que es el precio este dispositivo posiblemente venga a un precio de 999 dólares el de 64 gigabytes 1099 entre 256 gigabytes y 1199 el de 512 gigabytes muy caro también algo muy llamativo que va a tener este teléfono que es la carga inalámbrica gracias al cuerpo de vidrio que posiblemente va a traer va a poder cargar inalámbrica mente y vamos a tener esta facilidad hablando ya acerca de la cámara como pueden ver todos los renders muestran que este dispositivo va a traer la cámara vertical mente esto es algo que para nada me gustó para nada para nada no me agrada esta idea pero algo muy positivo es que esta cámara posiblemente vaya a grabar en 1080 a 240 fotogramas por segundo y también en 4k a 60 fotogramas por segundo y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda like compartir y suscribirte a este gran canal recuerda comentar aquí debajo qué piensas tú acerca de todas estas filtraciones de este nuevo iphone un día antes de su lanzamiento hasta la próxima entrega de tsk tech un saludo